Así es, seguimos aquí desde la escena con algunos de los testigos que presenciaron todo lo que ocurrió. Nos encontramos con un joven aquí que venía dentro de su vehículo cuando ocurrió todo esto y nos va a contar qué fue lo que vivió. Sí, en mi caso, bueno, yo venía en mi moto. Cuando pudimos observar que todo se detuvo abruptamente, hubo una serie de detonaciones cuyo origen no pudimos distinguir. Esto, de repente, todo el tráfico se detuvo, pasó un carro a alta velocidad entre nosotros. También una serie de policías a los que denominaremos como los lince, los detuvieron inmediatamente y aquí hemos estado desde aproximadamente poco más de una hora. En verdad, nosotros no tenemos ni información exacta sobre lo que acontece con respecto al automóvil en cuestión. Solamente sabemos que todos los conductores tuvimos que abandonar nuestros vehículos. Incluso yo en la moto tuve que irme en contravía en el sentido contrario de la vía a la que estaba transitando para poder despejar la zona. Porque en estos momentos se puede detallar lo que es una trifulca o una presunta trifulca que se puede... Fue un momento muy atemorizante, me imagino. Sí, totalmente. Así que imagínese que todos los conductores, esto, en un radio de 50 metros, hemos abandonado nuestros automóviles y se han quedado intactos por la necesidad de la policía de querer esto, desalojar el vehículo en cuestión. Controlar lo que está pasando. Exacto. Muchas gracias. Así es, bueno, nosotros seguimos acá haciéndole esta cobertura en esta área de la avenida Ricardo J. Alfaro. En este momento, como ustedes pueden estar apreciando, están los policías en posición. No ha llegado la autoridad para culminar esta diligencia y se trata de una situación que es de alto peligro. Pero, pues, dentro del vehículo gris que están observando, pues, están unas personas que desconocemos realmente cuántos son, pero hay reportes de que estarían con armas de fuego. Incluso uno de ellos estaría siendo buscado por el delito de homicidio. Así que aquí todavía los conductores se encuentran, muchos conductores se encuentran de pie aquí esperando que les puedan dar la oportunidad de salir de aquí porque toda la calle está totalmente trancada. Así que aquí estoy con Emilio que tiene también más información de lo que está viendo. En este momento una unidad de la Policía Nacional ha llegado con un funcionario, consideramos que es del Ministerio Público, llegaron escoltados hasta este punto y se encuentran en coordinación con los altos mandos de la Policía Nacional que están precisamente viendo la posibilidad de ingresar hacia el vehículo. Las fuerzas especiales están cambiando de patrón en este momento y se espera que en cualquier momento se dé la orden para ingresar al vehículo. Ya se ha desalojado un poco también, Maciel, personas del área por situaciones de seguridad. A indicar que se encuentran fuerzas especiales, unidades del SENAFROM, de la Policía Regular, de la DIJ y del DIP en este punto que también están unidades conocidas como los LINCE en el área asegurando principalmente el perímetro para evitar cualquier tipo de daño colateral. La funcionaria está en este momento al teléfono, entendemos que en la coordinación con las autoridades pertinentes para determinar el momento o lo que se va a estar realizando para abrir o ingresar al área del vehículo y posteriormente evacuar el mismo. Se nos ha informado también que se trata de una persona con prontuario policial, el prontuario delictivo que está a bordo del vehículo. Sin embargo, no se ha dado ningún tipo de comunicación de parte de los ocupantes o el ocupante de la camioneta hacia las unidades policiales. Se mantiene la conversación de la persona que llegó a este punto, asumimos que es por parte del Ministerio Público, que está en este momento en la coordinación para las acciones que se vayan a estar tomando y de una vez por todas culminar este capítulo de esta situación que se ha dado acá en la vía Ricardo J. Alfaro. Le reiteramos a las personas que se eviten este lugar. Hay una persona que está tratando de pasar por el punto donde estaban las unidades policiales y está siendo reorientada a caminar hacia otro lugar. Sin embargo, de manera reacia, está tratando de atravesar por este lugar a pesar de las advertencias que se le está haciendo a la policía. Así que llamamos también a las personas que tienen que llegar hacia cualquiera de los puntos a lo largo de la carretera a Ricardo J. Alfaro, de la vía Ricardo J. Alfaro, que por favor eviten pasar por este lugar y que utilicen vías alternas. Hay nuevo cambio también por parte de las unidades policiales que se encuentran asegurando que no se dé ningún tipo de movimiento en el auto, reiteramos, tipo camioneta de color gris que está en este punto luego de haber atravesado varios puntos de control. Hay que indicar que según los testigos no se ha dado ningún tipo de comunicación por parte de los ocupantes del auto hacia las autoridades policiales y tampoco se ha manifestado o ha llegado personas que puedan mediar con los ocupantes de este auto para saber si es, si, o entregarse precisamente a las autoridades. Le reiteramos a las personas vía Ricardo J. Alfaro esta situación policial que de manera, que por este momento se mantiene de manera confusa, donde hay personas o personas atrincheradas dentro de un vehículo tipo camioneta de color gris que está siendo resguardado, asegurado por unidades de fuerzas especiales de la Policía Nacional. Se desconoce en este momento en qué o en lo que se esté programando por parte de las autoridades competentes que entendemos de parte del Ministerio Público ya han llegado, ya llegó una funcionaria del Ministerio Público y se mantiene al teléfono en espera de órdenes, me imagino órdenes superiores para posteriormente ingresar. Y se hace todo este tipo de maniobra o protocolo para evitar que al momento de la judicialización también pueda haberse afectado el proceso y que esta persona luego de todo lo ocurrido pueda salir libre por un tecnicismo. Es por ello que en este momento se mantiene en espera de las órdenes superiores. En este momento ya la policía está haciendo retirarse a las personas de esta zona y estamos nosotros en espera de lo que pueda ocurrir cuando vemos ya que se da la intervención por parte de las autoridades competentes. Bueno, conversábamos hace unos minutos con otro de los conductores que venían en el momento que se dio esta balacera porque realmente fue un tiroteo, Emilio, según lo que cuentan los conductores. Él venía en la vía contraria, o sea, no venía en dirección a San Miguelito, sino en dirección hacia Plaza Edison. El señor se asustó muchísimo. El muchacho me decía, me asusté tanto y traté de dar la vuelta y tenía mucho miedo porque atrás venían también otros conductores. Así que fue una situación realmente muy confusa para todos los que venían en la vía que se sintieron muy asustados porque no sabían qué estaba pasando, pero sí, efectivamente se dio esta balacera. Como tú lo decías, ya ha llegado la funcionaria del Ministerio Público que le corresponde entonces proceder para tratar de abrir este carro y ver qué pasa ahí. Obviamente es una situación complicada aquí porque no se ve absolutamente nada para adentro, no se ve quiénes son los que están ocupando este vehículo. Hay comentarios de la gente que dicen el por qué la policía no llega y esto pues interviene de manera rápida y de una vez por todas agarran. Hay que tener en cuenta también que todo este procedimiento posteriormente también pesa en la judicialización de esta acción policial que posteriormente queda pues en una acción ya judicial y que lo que ellos hagan en este momento puede también afectar este proceso, Maciel. Así es. Además que, claro, porque se trata de una acción que puede derivarse posteriormente en un procedimiento ya judicial. Entonces, en ese momento sí necesitan mantener todo el protocolo para la preservación efectivamente de la zona y obviamente tienen que confirmar que efectivamente las personas que estén dentro del auto, pues sí, como lo han dicho preliminarmente, fuentes de la Policía Nacional que es que nos habían manifestado, tienen entonces este prontuario policivo o este caso pendiente supuestamente por homicidio, que fue lo que nos dijeron al inicio. Así que eso tienen efectivamente que seguir paso a paso todo, respetar todo el procedimiento para evitar pues que se vaya a estropear el proceso judicial si lo hubiese. Así que eso sí es importante que se hagan. No pueden llegar abruptamente y abrir la puerta y sacar a las personas. No es algo que puedan hacer de una forma categórica. Tienen que seguir el procedimiento y es lo que están tratando de hacer hasta ahora. Adicional, Maciel, y permítame también especular, no se sabe adentro del vehículo si hay alguna persona privada de libertad, si tienen algún tipo de mercancía ilegal. No se sabe precisamente porque no se ha podido ingresar y no se ha podido saber qué está pasando dentro del vehículo con esta persona o personas que viajan en el mismo y que, reiteramos, aquí en el área de la vía Ricardo J. Alfaro, se mantiene este vehículo detenido. Los otros que están en el entorno, alrededor de este vehículo, tipo camioneta de color gris, ya fueron desalojados. Ellos están desocupados. Sin embargo, se teme también que la intervención pueda tener daños colaterales y que pueda también causar o tener efectos con algunas de las personas que están en el perímetro. Se ha desalojado en varias ocasiones el perímetro de las personas que se mantienen a la expectativa. Sin embargo, se van unos, llegan otros y posiblemente sea parte de lo que la falta de cultura en cuanto a situaciones de crónica roja tenemos en nuestro país. Muy poco o definitivamente es casi nula este tipo de actividades en plena vía, en plena calle. Y por eso las personas lo han tomado muchos como espectadores de prácticamente una escena de película. Y se mantienen algunos con los celulares grabando, otros prácticamente a la expectativa de lo que pueda pasar en este lugar. Hay que indicar que se está desviando otra persona, imagínense, otra persona que venía pasando a pie por el sector. O sea, trata de ingresar hacia este punto y unidades de la Policía Nacional están diciendo que efectivamente pues no puede pasar por este lugar, ni siquiera a pie. Y lo que les decía hace un momento, la parte de la cultura de no estar viendo estas situaciones de a mucho tiempo, de a ratos en nuestro país. Y en este momento se mantiene la coordinación por parte de las autoridades pertinentes. Recordemos que esta vía es una de las más transitadas en horas del mediodía en este sector. Y también es una vía con alta circulación de vehículos, de carga, vehículos pesados que se mantienen en el área, en el perímetro esperando las posibilidades de avanzar. Bueno, Emilio, a algunas personas que están aquí no les ha quedado más remedio que pasar caminando la parte de la tumba muerta que se encuentra bloqueada. Y si mi camarógrafo Iván me puede ayudar para mostrar cómo los autobuses del Metrobús están bajando para evitar pues este corte de calle que hay hasta esta altura en la tumba muerta. Vemos estudiantes pasando, ya saliendo del colegio porque no han tenido más remedio que hacerlo así porque no está pasando ningún vehículo por aquí. Pero sí hemos observado que algunos conductores han logrado hacer reversa para tratar de sacar sus vehículos de aquí y tomar las vías que están aledañas. Es una situación de verdad muy tensa porque estamos a la expectativa de lo que pueda ocurrir y finalmente que se debele el tema de los ocupantes del vehículo y terminen de confirmar realmente qué es lo que ha pasado aquí en esta zona. Reiteramos aproximadamente a las 11 y 15 de la mañana. Aquí vemos llegando otro contingente de la Policía Nacional que están bajándose con algún tipo de equipo para tratar de concluir esta diligencia. Vemos que se trata de la unidad técnica en explosivos. Según lo que podemos leer del vehículo que va llegando aquí de la Policía Nacional con más refuerzos, más policías están llegando a la zona para complementar a los otros oficiales que se encuentran aquí para hacerse cargo y realmente darle fin a lo que ha pasado hoy porque ya van aproximadamente más de la hora que está todo aquí paralizado por este incidente que se ha reportado. Nos vamos a hacer un poquito más atrás para protegernos de lo que pueda ocurrir. Vemos entonces cómo se están preparando para tratar de arribar o acercarse más para... Los chicos de colegios que también están pasando por acá y que se les está pidiendo por parte de las unidades de la Policía Nacional que atraviesen rápidamente. Las personas tienen dos opciones, utilizar la vía Dos Mares o la calle Dos Mares y la vía Jarrigeron para bajar hacia el área industrial de Los Ángeles. En este momento están sacando equipo que es necesario para la unidad de explosivos. Un equipo especial para ingresar al equipo. Vemos cómo en este momento este despliegue que han hecho o el equipo que tienen en el piso es precisamente para... Es antibalas, es un equipo tipo Keplar que están desdoblando para cubrir a las unidades y que se dé el ingreso de los mismos a el área donde se encuentra el auto en este momento con sus ocupantes adentro. Hay que indicar que estas vistas que usted observa por parte de Iván Tapia en este momento se preparan unidades de la Policía Nacional. Ellos están vestidos... Uno parece que va a ser uno de los que va a entrar a hablar o a negociar con las personas dentro del auto. Están vestidos de blanco distinto al uniforme regular de las Fuerzas Especiales o de la Policía Nacional. Están de camisa blanca con pantalón azul. Se están preparando con los aditamentos especiales para ingresar o proceder con esto que se tiene programado. Hay que indicar que también se mantiene en este momento un oficial de alto rango dando las directrices de cómo van a proceder para esta acción policial tendiente a asegurar el auto y bajar a las personas que se encuentran... A la persona o las personas que se encuentran dentro del auto y que uno de ellos ya se ha ido identificado como antecedentes delictivos. Así es, bueno, estamos todavía aquí esperando a ver qué más sucede y que finalmente... Bueno, ahí vemos que la Fiscalía está haciendo un protocolo para entonces continuar con esta diligencia. Emilio, hay todavía mucha expectativa y el tema es que es una situación delicada porque no sabemos qué reacción pudieran tener las personas que están dentro de ese auto que, como decíamos, no se ve absolutamente nada para adentro y aunque nos ha dicho la policía que presuntamente están armados y uno estaría siendo buscado por un homicidio, entonces efectivamente no sabemos porque no se ve nada para adentro. Así que eso es algo que nos complica un poco hacerles la descripción completa de lo que está pasando aquí. Lo que sí es evidente es que hay muchísimos, muchísimos miembros de la Policía Nacional de todas las áreas, tanto de las Fuerzas Especiales, como tú decías, también la Unidad de Explosivos, miembros de la Policía Nacional Regular que están aquí apoyando en esta acción policial que ya lleva más de la hora de que se ha reportado aquí. Sí, y de Fuerzas Especiales sobre todo porque acá ellos están preparando un equipo que es antibalas, sobre todo porque buscan resguardar la seguridad de sus unidades frente a la acción policial que van a estar tomando. No se ha en ningún momento retirado la unidad policial que mantiene sus armas apuntando hacia ese vehículo para que posteriormente se pueda dar la acción por parte de la policía. Hay que indicar, Maciel, también que en varias ocasiones se le ha manifestado a las personas que se encuentran en el perímetro el desalojar el área. Nosotros estamos a pocos metros, sí, pero en un punto seguro porque por lo general en estos momentos uno se cubre con los vehículos que están en el área y por sobre todo la parte frontal de los vehículos que es donde se mantiene más seguridad por parte de los mismos o que pueden brindar la seguridad en este momento. Justamente acaba de pasar caminando en la calle un oficial que les está diciendo a todos por favor muévanse, háganse hacia atrás. Lo está repitiendo constantemente justamente para evitar cualquier peligro que se repite. Vamos a corrernos, vamos a corrernos ¿cómo está? Vamos a corrernos un poco hacia el área del... Dios lo oye, el área de atrás para poder en este momento se está dando ya la voz de alerta por parte de las unidades de la Policía Nacional en este momento para proceder con las acciones policiales en este momento. Vamos a buscar un lugar seguro donde nos están diciendo las unidades de la Policía atrás del muro para mantener tanto la seguridad como la visión y poderle llevar esas imágenes con nuestro camarógrafo Iván Tapia. En este momento también ya entendemos por el movimiento policial que se cuenta con el aval del Ministerio Público. Así es Emilio, bueno como ya nos han dicho van a intervenir y por eso hemos tenido que movernos un poco van a utilizar algunas técnicas para tratar pues de salir de esta operación de una forma más... de una forma más... de una forma más segura para todas las personas que se encuentran aquí justamente en esta zona viendo lo que está pasando. Algunos no es que simplemente están mirando sino es que no pueden irse pues han dejado su vehículo en la mitad de la calle. Como pueden ver hay varios automóviles que están alrededor del vehículo color gris de la camioneta color gris que es la que está siendo objeto de observación de parte de las autoridades. Así que gente que simplemente no se puede ir porque no van a dejar su auto totalmente en la calle. Solo tienen que tienen que removerlo en algún momento. Así que eso es lo que está pasando aquí. Tenemos imágenes de nuestro drone que ha llegado para mostrarles una... darle un vistazo un poquito más amplio de lo que está pasando aquí. No es muy usual ver este tipo de escenas que se reporten en la zona. Ya nos han advertido lo reitero que todos se deben mover porque pudieran estar aplicando algún tipo de herramienta que pudiera afectar a los que están alrededor llámese algún tipo de gas lacrimógeno. Así que estamos aquí todavía esperando para ver qué pasa. Del otro lado de la calle también hay una gran cantidad de automóviles parados los que vienen con dirección a Plaza Edison. Estas personas simplemente están atrapadas aquí. No pueden moverse porque definitivamente no pueden salir. O sea, no... Están trancadas. Emilio. Ajá. Sí, ha... Hace un momento se estaba permitiendo el paso de personas acá pegado a los locales comerciales en este punto. Sin embargo, ya está totalmente cerrado el paso a las personas y que se espera que en cualquier momento se dé la intervención por parte de las unidades policiales hacia este vehículo y que se encuentra pues ya asegurado desde hace más de una hora. Está el mismo asegurado en este lugar y se estaba en espera por parte de la participación del Ministerio Público que ya tiene presencia en este lugar y que se ve prácticamente la situación de inseguridad. Hay que indicar que se nos está pidiendo también por parte de las unidades de la Policía Nacional el colocarnos en sitios seguros. es lo que precisamente hemos hecho para esperar el movimiento o el momento de la acción policial. Nosotros ya podemos observar también hasta el personal de Relaciones Públicas de la Policía Nacional está en el área, están tomando vistas de un poco más cerca a lo que nosotros podemos acceder en este momento. Hay que indicarles también que se da mucho movimiento por parte de las unidades policiales y también de los refuerzos que han llegado por parte del Senafrón. Hay unidades de la Policía Nacional de la Policía del Tránsito. Ahí podemos observar también que los comisionados al mando de la Policía Nacional se encuentran en este lugar para poder coordinar las acciones que se van a estar tomando para irrumpir o ingresar a este sitio. Hay que indicarles también que nuestro compañero Iván Tapia está tratando también de buscar puntos seguros. Nosotros estamos para que ustedes tengan una idea a unos 50 metros de la escena y ubicados precisamente tras muros gruesos que nos brindan parte de la seguridad que se requiere en casos como este porque independientemente de las acciones hay que estar prevenidos por lo que pueda suceder. Las personas a lo interno de los locales comerciales en esta zona se mantienen también a la expectativa de lo que está sucediendo. Reiteramos que aquí en la vía Ricardo J. Alfaro el tráfico está totalmente bloqueado en el área del Century Tower hasta el Gold Point. Entre estos dos edificios se encuentra este vehículo que venía en una persecución policial y que posteriormente se detiene en este punto producto precisamente del semáforo que le impide seguir avanzando y que se mantiene adentro ocupado por personas que supuestamente están requeridas por la ley posiblemente o supuestamente como se nos ha dado a conocer preliminarmente por supuestos delitos de homicidio. Hay que indicar también que en este punto no se ha podido entrar en negociación porque las personas dentro del auto no han siquiera mantenido ningún tipo de comunicación con el exterior y se mantienen dentro del mismo. Desconocemos si todo el movimiento del protocolo por parte de la policía se da al momento de o a manera de especular permítanme especular un poco porque no sabemos qué hay dentro del auto no se sabe si dentro del auto puede haber alguna persona privada de libertad o puede haber materiales peligrosos porque hasta las unidades de explosivos han llegado a este punto para asegurar el área a indicar también que el área en el momento que se da la detención o la retención de este vehículo venían varios metrobuses circulando y posteriormente se detienen y los evacúan en este momento se ve movimientos acciones policiales en ambos en ambos francos del vehículo hay que indicar que se cuenta ya pues con la autorización o nuevamente las personas pasando por el área de de peligro y es que entendemos que las personas quieran llegar a su destino pues tienen que llegar a su oficina tienen que llegar a sus locales etcétera o a su vivienda sin embargo es peligroso es peligroso circular por este sitio donde hasta hace unos minutos se podía pasar a pie pero ya no se puede en este momento unidades de la policía nacional se están acercando a el automóvil y mantienen el perímetro o están abriendo otro franco para poder acercarse al mismo están a unos cuatro o cinco metros del vehículo y están precisamente con soporte de otras unidades de explosivos fuerzas especiales policías de los lince de la DIP de la DIJ en este momento ahí están acaban de tirar una un artefacto una bomba lacrimógena para provocar la salida de estas personas del auto comienza a subir esa columna de humo de gas lacrimógeno afortunadamente pues hacia el punto donde nosotros nos encontramos que cerca es a unos 20 metros no hay no llega ese humo de la lacrimógena porque estamos en contraviento en este momento aún se mantienen a pesar de la lacrimógena lanzada por parte de la policía nacional la persona o la persona dentro del vehículo sin dar señales de señales de su rendición hay que indicar también que ya se dispersa el humo que precisamente a quienes sí afectó fue a los peatones que estaban en el área muchos de ellos con celular en mano y estaban grabando pues la escena vemos si nuestro compañero Iván Tapia encuadra hacia acá podemos observar que están precisamente las personas corriendo producto de las bombas lacrimógenas hay que también darle a conocer que nosotros le estamos llevando estas imágenes buscando siempre mantener las medidas de seguridad de nuestra seguridad integral nuestras personas producto de la formación que hemos tenido durante muchos años en cobertura sin embargo es la primera vez que vemos una acción como esta vamos a pasar con nuestra compañera Maciel Arosemena que está que se ha desplazado precisamente a otro punto bueno mientras reanudamos este contacto con Maciel Arosemena en este momento parece que o efectivamente la bomba lacrimógena que se envió te escuchamos Emilio la bomba lacrimógena no surtió efecto porque las personas se mantienen dentro del vehículo que ya sabemos que no está operativo en este momento el vehículo que se observa tipo camioneta de color gris esta camioneta está apagada por lo tanto también entendemos que el sello sea tal que no entra el efecto de la bomba lacrimógena hay personas también con las autoridades policiales en el perímetro que están pidiendo pasar pero por favor entiendan que se trata de una acción policial que pone en riesgo la vida de personas que está en el área y también en riesgo la vida de las unidades policiales que se encuentran en este momento en este desplazamiento hay que entender todo lo que se está haciendo porque no se trata de algo común en nuestra comunidad en nuestra sociedad donde este vehículo que era perseguido se detiene en este punto los ocupantes se mantienen dentro y no han dado señales o posibilidades de salir del mismo arriba de este vehículo hay una de las cámaras de videovigilancia del centro de operación nacional que podría haber también captado todo el momento en que se da esta situación aquí en la vía Ricardo J. Alfaro el cordón de seguridad se ha ampliado también a unos 500 metros del punto donde se encuentran las unidades de fuerzas especiales y las unidades también del ministerio público que en este momento están aparentemente por lo que se observa desde donde nos encontramos llenando un tipo de formulario que servirá posteriormente para la judicialización de este caso hay que entender que este procedimiento o lo que se haga en este momento va a esta hora gracias Emilio allí muy cerca de ti todavía se encuentra Maciel Arosemena para brindarnos mayores detalles también de donde ella se encuentra sobre lo que está ocurriendo en este momento a esta hora allí en la avenida Ricardo J. Alfaro Maciel te escuchamos nos hicimos en otra posición para tratar de ver desde otro ángulo lo que está pasando y como pudieron observar hace un ratito aunque la policía aplicó una gran cantidad de gas para tratar de acercarse al vehículo uno de los pelotones tuvo que retroceder pues no lograron su cometido la situación se complica para los que se encuentran haciendo este operativo policial porque las personas se niegan a bajar del vehículo que se encuentran adentro y como ya lo hemos dicho en varias ocasiones no se ve absolutamente nada hacia dentro del vehículo por lo que no podemos hacer mayor descripción de la cantidad de personas y algunos otros detalles es lo que está pasando acá hay una gran cantidad de personas todavía viendo lo que está pasando y mientras tanto los miembros de la fuerza pública se están coordinando también con la fiscalía para tratar de ver qué otras alternativas tienen para poder hacer bajar a esas personas que se encuentran dentro de este auto color gris tipo camioneta y también pues reiterar la información que nos dieron más temprano tanto de la policía nacional y algunos de los testigos que ha reportado más temprano un tiroteo aquí en el que afortunadamente no no tenemos reportes de personas heridas en la zona donde ocurrió este tiroteo que realmente fue algunos de los testigos que conversaban con nosotros más temprano nos decían incluso hablaban de hasta 10 tiros que escucharon ojo es apenas alguno de los testimonios que nos daban las personas que estuvieron presentes cuando se reportó este tiroteo a eso de las 11 y 15 de la mañana así que es lo que está pasando aquí en la tumba muerto reiteramos todavía se encuentra obstaculizada las personas los conductores no pueden pasar y las personas tienen que tomar unas vías alternas para poder entonces salir de este embotellamiento vehicular que está originándose en este lugar así que si viene o si tiene planes de pasar por aquí pues evitarlo toda vez que aún se encuentra esta operación en desarrollo vemos que otros oficiales de la policía se han establecido se han parado a dos vehículos del 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 área hay movimiento vemos movimiento aquí vamos con Emilio Emilio tú ya estás que estás aquí al lado mío pues entonces continuar con la descripción aquí los policías hicieron unas señales de que estaba reportándose algo pero continúan entonces dos oficiales están parados a dos vehículos del auto que estaba bajo sospecha y acaban de tirar otra bomba acaban de tirar otra bomba lacrimógena para tratar de que las personas o los ocupantes de este vehículo salgan del mismo otra bomba lacrimona ya es la tercera que está tirando para que tratar de hacerlo salir sin embargo no no hay probabilidades no se ve ningún tipo de movimiento en el vehículo y en este momento el humo comienza es a cambiar el viento está cambiando hacia el área donde nos encontramos y que nosotros habíamos visto como zona segura para poderle llevar esta transmisión pero acá no llega el humo de la bomba lacrimona que en este momento se comienza a disipar comienza a irse el humo hacia arriba y no hay precisamente ninguna reacción de la parte de adentro del vehículo gracias Emilio Maciel sabemos que en estos momentos están resultando un poco afectados con esas bombas lacrimógenas que han estado allí lanzando las unidades de la policía nacional hacemos un recuento recordemos que dentro de ese vehículo permanecen él o los sospechosos que se han negado a salir del vehículo por eso es que la policía nacional ha tomado la decisión ha tomado varias acciones desde que esto se ha estado registrando allí en la avenida Ricardo J. Alfaro recordemos que en primera instancia la policía logró dispararles tras una persecución sin embargo al quedar atrapados en el tráfico debido a un semáforo en esa intersección que ahí ustedes observan entonces ellos quedaron allí en ese punto y producto del tiroteo se logró también alcanzar a uno de los neumáticos imposibilitando